muy buenas que tal estáis hoy está con nosotros una persona que se define como un enamorado de las relaciones humanas un rebelde al que le gusta romper con lo establecido que lleva más de 20 años obsesionado con el tema de la comunicación y la persuasión con 15 años se enamoró del arte dramático estudió derecho y lo primero que hizo después de licenciarse fue hacer una gira teatral por españa que no sé si duró un año o cuánto duró y hoy en día es uno de los mejores copies de habla hispana sino el mejor con todos vosotros al gran ivo fizz bienvenido ivo muchísimas gracias que presentación es una putada en términos de copy marketing vale es siempre complejo ponerse en valor a uno mismo y probablemente sea una de las probablemente es uno de los mayores retos en las páginas sobre mí y páginas sobre nosotros cosas porque en la auto definición y con independencia de que uno esté convencido de su de su potencial de sus valores y del valor que aporta siempre siempre es percibida de forma mucho menos creíble y cuando está en manos de un tercero muchísimo menos de manera que uno puede a sí mismo decir decirse es que soy el mejor en lo que hago o soy en la ley que no sé cuántas que no sé cuántas cosas pueden decir aquí tampoco soy de un hombre muy bien pero de igual soy el mejor y me lo creo y lo he demostrado o lo que sea con estos resultados sin embargo decirlo frente a la cámara o decirlo en un texto de uno mismo es es muy complicado porque en términos de credibilidad cuando otra persona no lo lee decir bueno bájate del carro ya bájate del carro y que otra persona me lo cuente o demuéstramelo primero antes de decir lo que eres correcto entonces si alguien me pregunta yo no es que me define a mí mismo como eso sino aspiro a eso ok vale con independencia de que luego la página web diga sí 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 pero aspiro a eso y realmente soy un hombre que bueno tengo suficiente autoestima para reconocer mi trabajo pero si alguien quiere después yo que sé adaptar lo que dice y voy como como lo pone vivo ten en cuenta lo siguiente es muchísimo mejor que sean terceras personas como este como en este caso dani que ha presentado a mí que digan todo lo bueno de ti o incluso que y que tú digas lo malo y que tú digas lo malo genera muchísima más credibilidad total muchas gracias por la presentación pues como te venía diciendo antes fuera de cámaras el primero comentar unas cuantas cuestiones personales que tío sinceramente es casi más una cuestión de curiosidad mía de que de verdad me apetece incluso que si nos vamos por la tangente en un punto porque nos ponemos en modo reflexivo y surgen cosas chulas tío que surja y si se nos va la hora con una cuestión oye pues tenía que ser así sabes no tengo ningún problema dispara perfecto tío lo primero que me gustaría saber es cómo te enamoras con 15 años del arte dramático que fue lo recuerdas sí claro que lo recuerdo como si fuera ayer vamos a ver en primer lugar la adolescencia es una época muy complicada cualquier persona cualquier adulto es capaz de reconocerlo y si tu adolescencia ha sido complicada es que no has vivido complicate la vida entonces yo por naturaleza creo que si una persona introvertida es una persona tímida y cuando tenía 12 13 14 años 15 años era una persona muy introvertida especialmente introvertida y sin embargo había tenido siempre curiosidad por el arte dramático por las clases de teatro y sencillamente me apunté a un taller teatro en el en este caso en el colegio y me me encantó me encantó y sobre todo para mí fue muy terapéutico y no es que de repente mi introversión se curase ni muchísimo menos pero si me si fue muy liberador el el escenario o el la idea de hacer teatro creo que ayuda mucho a la gente porque crea una especie de entorno de seguridad en la cual uno tiene derecho a ser distinto a lo que cree que debe ser con en un entorno real como cuando es carnaval y te disfrazas de spiderman y haces el tonto por la calle exactamente o cuando te vas al extranjero y estás durante una semana y te pones la ropa que nunca te habrías por probado en tu propia con tu propia familia en tu calle o en tu ciudad y estás en extranjero estás en otro sitio y te arriesgas como si te arriesgas muchísimo más y es una pena que solamente lo hagamos en esos contextos es una cuestión de prejuicios una cuestión de convencionalismo sociales y es algo que todos tenemos que superar el teatro o el arte dramático te permite ese porque crea un entorno en el cual tienes libertad para hacerlo claro y para mí fue muy liberador de hecho fue tan liberador que que me dediqué profesionalmente al mundo del arte dramático durante casi una década y de hecho fue más en mi caso creo que fue más terapéutico bueno tenía muchas inquietudes profesionales también me dediqué en cuerpo y alma pero también soy consciente con el paso del tiempo me he dado cuenta de que fue fue en parte una terapia para mí así que como me enamoré pues de repente me sentí en el escenario y me gustaba la idea de me gustaba la idea de poder experimentar de poder empatizar de poder ahora lo llamaría empatizar cuando tienes 15 años no tienes ni idea de qué es eso pero es la idea de poder ponerte en el lugar a otras personas vivir otras experiencias que en un contexto que no para las que no puedes tener acceso y explorar tu imaginación de una forma en la que para en otros contextos parecería malo como no tengas tantos pájaros en la cabeza ahora mismo como como adultos se nos encapsula demasiado esto está bien esto es como tienes que comportarte sí 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 100% eso es un error y mucho más si te dedicas a una rama creativa incluso en el mundo del marketing y el mundo del marketing debería ser muy creativo y mucho más ahora en el teniendo en cuenta que internet ha democratizado tanto el acceso de cualquier negocio al mercado que es necesario aportar personalidad y aportar cierta dosis de creatividad y el mundo del copywaring o el copywaring de conversión de respuesta directa cada vez se está notando más llevamos quizá ahora muchos años en los que se habla de copywaring cuando en realidad se están refiriendo a copywaring de respuesta directa que es hace esto y hacerlo ahora pero falta desde punto de vista falta una parte creativa de esta es mi marca esta es mi personalidad esto es lo que tengo de distinto esta es la forma de hacer distintas esta es mi forma de conectar contigo no únicamente una fórmula o un sesgo correcto correcto sí sí total y entonces el arte dramático me resultó tan liberador que me enamoré de ello y bueno después con 17 18 años ya estaba pues haciendo que se obra el teatro algunas cosas evidentemente cuando comienzas es a nivel amateur y después pues te profesionalizas y comienzan a pagarte por por hacer cosas y estudiar te dramático ya me preguntarás si quieres es brutal eso tiene que haberte dado un bagaje y un conjunto de herramientas tío que yo creo que lo puedes aplicar no es sólo en lo que ahora te dedicas que es el copy es que a todo en la vida de hecho nos estamos anticipando un montón de cuestiones que están saliendo de forma natural tío pero la persuasión la persuasión está en cualquier momento de la vida o sea desde irte al banquero a pedirle una hipoteca a convencer a tu jefe para coger unas vacaciones o como es mi caso convencer a mi mujer para que me compre más entre coches pero qué quiere decir que está ahí presente en el día a día sabes estoy totalmente de acuerdo la la persuasión forma parte de la comunicación desde el punto de vista la persuasión forma parte de la comunicación sana entre seres humanos y si se nos enseñase más hablo de persuasión no de manipulación si se nos enseñase si en la escuela se nos enseñase más acerca de hay muchas cosas que creo que nos deberían enseñar la escuela pero si nos enseñas en más habilidades sociales y entre otras una comunicación persuasiva creo que seríamos más felices creo que ligaríamos y en general creo que nos desenvolveríamos muchísimo mejor antes de ser más felices desde un punto de vista personal y nos desenvolveríamos muchísimo mejor profesionalmente la persuasión es comunicación eficaz y la comunicación eficaz es bidireccional y al final cuando comunicas tienes un objetivo no solamente es compartir información sino conseguir que lo que quieres que se haga o lo que quieres que se piense se piense así y si no la otra persona te persuade y cambias de opinión has dicho algo que me ha llamado la atención que te has definido cuando tenía cuando eres jovencito si alguien introvertido o tímido yo no sé si es exactamente lo mismo introvertido que tímido no porque introvertido y yo al menos lo defino como que tu zona de confort donde tú recuperas recargas tu energía es estando solo no es como tú estás realmente más más cómodo más a gusto la timidez quizás si tiene un punto más negativo en el sentido de que como que te cuesta mucho interactuar con los demás como que no te atreves pero para mí no hay nada malo en ser introvertido es más tú puedes ser introvertido y no ser tímido es decir tienes capacidad de hablar con la gente si has de hablar te atreves pero tu zona de tu soledad digamos es algo como que te ha de acompañar porque lo necesitas yo me considero introvertido yo no soy como de estar todo el día sociabilizando es más las relaciones humanas y sociales a veces me cuestan porque me sacan de mi zona de confort sabes sí pero tampoco me con no es que sea nada tímido pero tampoco me considero súper tímido sabes o sea estoy como en un punto medio pero sin embargo si me considero introvertido como de la soledad me gusta vale me alegra de que me de que quieras matizarme porque al final como como me dedico al mundo de la comunicación es bueno ser preciso en la forma en la que te expresas a veces también ocurre que el las definiciones más específicas no incluyen la connotación que en el lenguaje hablado en el lenguaje de la calle correcto incluyen y eso ocurre mucho pero mientras estabas diciendo he dicho dani me está invitando a reflexionar acerca de cómo me definido sobre introversión y timidez y yo siempre hago lo mismo me voy a la RAE y me parece muy interesante entonces la RAE habla de introversión condición de la persona que se distingue por su inclinación hacia el mundo interior por la dificultad para las relaciones sociales y por su carácter reservado y he buscado que es más o menos lo que es lo que has definido y luego es que el carácter reservado pero vamos a ver la timidez sensación de inseguridad o vergüenza en uno mismo que una persona sienta ante situaciones sociales nuevas y que le impide o dificulta entablar conversaciones y relacionarse con los demás hay una segunda acepción que es debilidad o poca claridad con que se manifiesta un fenómeno pero es timidez son efectivamente son conceptos distintos y me reafirmo en que yo con 12 13 14 15 años era tanto introvertido como tímido ok o lo que es lo mismo y sigo siendo muy introvertido y probablemente ahora no sea tan tímido vale es decir tiendo a tener una una inclinación hacia mi mundo interior que es la definición de introversión y ahora no tengo creo que no tengo dificultades para no tengo no tengo tanta inseguridad todos tenemos otras inseguridades yo tengo las mías pero no no siento vergüenza desde luego no siento de vergüenza de mí mismo y y no 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 tengo vergüenza en situaciones nuevas que me impidan entablar conversaciones pero cuando tenía 12 13 14 15 años sí 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 era sí era tímido o sea que el tema del teatro en ese sentido ha jugado un papel súper importante perder la timidez verdad sí y de hecho en en mi experiencia profesional hay muchísimos actores profesionales que son introvertidos y eran tímidos ok muchos muchos y recuerdo cuando a veces cuando hablaba con algunos actores profesionales cuando hablaban de las de los que llaman los castings que son audiciones y te sorprendería es incluso actores profesionales que puedes haber visto en pantalla en televisión en cine aún así presentándose audiciones ellos mismos decir es que me tiemblan las manos así me tiemblan las manos me tiemblan me tiemblan los pies estoy por dentro como una gelatina porque es una es un ejercicio en el que se nos se nos nos exponemos a la opinión de los demás de una forma muy voy a decir esto redundante nos afrontamos el juicio de los demás de una forma muy expuesta de una forma muy expuesta porque nos juzgan aparentemente por la forma en la que nos expresamos la forma en la que nos comunicamos la forma en la que creamos atractivo la forma en la que hablamos es tan hay tanta exposición genera mucho genera una enorme timidez que genera una enorme timidez y lo entonces en mi experiencia hay muchísimos actores profesionales que es que son tímidos y son introvertidos y te lo dicen lo dicen las entrevistas y y si para mí fue fue muy terapéutico y en mi caso y claro yo lo vas a explicar después yo estudié comencé con con 15 años en el mundo del arte dramático con 17 18 empecé a estudiar derecho y yo de hecho soy licenciado en derecho y simultáneamente estaba estudiando arte dramático pues yo no estudié arte dramático danza canto y todo lo que te puedes imaginar y yo en lugar de tener los jueves universitarios tenía los lunes martes miércoles de danza miércoles jueves de canto viernes sábado domingo de ensayo ese tipo de cosas entonces ocurrió conmigo ocurrió los siguientes días el mundo del derecho que me parece extraordinariamente interesante y me encantaba era un extraordinario jurista es un mundo sobre todo el mundo del derecho europeo en contraste con el derecho anglosajón es un derecho muy estructurado se basa en el derecho romano y es un planteamiento muy estructurado te da mucha seguridad mucha certidumbre mucha la norma es esta esta y aquella luego es cierto que hay interpretaciones pero en el mundo anglosajón es todo mucho más flexible si quieres ser creativo y desde luego si quieres ser actor tienes que romper eso tienes que romper con eso totalmente entonces yo estudié durante imagínate durante cinco años estudiar derecho y estructurar tu mente de esa manera y estaba al mismo tiempo estudiando arte dramático pero cuando más me dediqué después profesionalmente y me dediqué volcar mucho más profesionalmente fue el último año de derecho que el siguiente año me titulé de arte dramático siguiente año me fui a estudiar a madrid y después a nueva york y y de repente esos primeros años de adaptación fueron no te voy a decir traumáticos pero pasé de ser extraordinariamente serio a tener que estar dispuesto a asumir riesgos porque yo lo descubrí así en mi forma de comportarme y yo me identifico mucho con lo que dices porque yo no he dado esos saltos todavía pero pero quizás el hecho de practicar algún arte dramático como tú me ayudaría porque te juro que el tema temas de de liberarte no de ser tú mismo del que dirán de olvidarte de todo esto de verdad es algo que me apasiona pero todavía no he dado con el clic o decir oye esto cómo se entrena es la misma vida que te lo va enseñando con experiencia esto lo he hablado mil veces con mi padre también que me decía que no hijo que yo era muy tímido también tal porque él tiene un montón de donde palabra y en tabla conversa con cualquiera y tal no y te juro que el tema de esto de relaciones sociales de es algo que creo que algún día quiero quiero dedicarme de alguna manera porque me apasiona me encanta mira yo estudié pues estoy con mucha gente pero voy a mencionar quizá a john strassberg estoy con john strassberg bueno en madrid y en nueva york john strassberg es hijo ya tiene 70 y john strassberg tendrá ya casi sus 80 años es hijo de lee strassberg que fue uno de los profesores míticos del actos estudio de nueva york junto con estela adler y en aquella época de de emily monroe marlon brando y y james dean y después más tarde al pachino y bueno da igual vale entonces recuerdo a john en sus clases y yo siempre comenzaba diciendo cuando cuando hacías tu sesión y decía ok dime bueno si te decía en en castellano te lo puedes decir en inglés pero decirlo en castellano porque también habla castellano habla español y te decía ok dime en qué estabas focalizando y qué es lo que querías hacer literalmente qué es lo que querías hacer porque en el mundo del en el mundo del teatro y cuando nos ponemos en el mundo profesional cuando nos ponemos en términos de comunicación pensamos más lo que se supone que debemos hacer y lo que otros esperan de nosotros que lo que realmente queremos hacer sí y no hablo de ser impulsivo no hablo de no hablo de para respira e identifica lo que realmente quieres hacer evidentemente para saber lo que uno quiere hacer tiene que tener un objetivo no puede tener si no tienes sino si no tienes un objetivo no hay nada que tengas ganas de hacer no tiene sentido que hagas nada si no tienes un objetivo en ese caso es impulsivo va sin rumbo pero tienes un objetivo en qué estás focalizando diría jones arder entonces párate relájate respira y piensa ahora qué quieres hacer no pienses en lo que en lo que otras personas creen que que tú debes hacer no pienses lo que otras personas van a pensar que estás haciendo no pienses desde luego lo que crees que debes hacer lo que el mundo cree que debes hacer sencillamente piensa en lo que quieres hacer puedes equivocarte o pues un acierto pero esa es una de las mejores recetas para comenzar a ser genuinamente tú y comunicar de una forma mucho más el mundo de arte dramático la escuela realista diría de una forma mucho más orgánica no tiene que ver con el seo ya ya no pero te entiendo el seo ahora hablando orgánicamente los resultados orgánicos y tal en realidad hablamos de intención de búsqueda vale pues uno lo que tiene que hacer es empatía y saber que realmente ponte en el lugar de la persona que está buscando vale ponte en el lugar de ellos no te pongas a escribir por escribir y creyendo lo que crees que debes escribir porque el no sé qué palabras clave no sé qué pollo no tú ponte a buscar ponte a buscar lo que esa persona está buscando realmente qué es lo que quieres hacer qué es lo que quieres hacer cuando escribes eso cuando le dices a google quiero no sé qué no es bueno qué es lo que quieres hacer y entonces tú como seo como redactor de contenidos como 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 escribe bueno está muy bien de hecho tiene mucho que ver esto que no lo había anotado por aquí en mi chuletilla pero está muy relacionado todo esto también con la asertividad no el haz lo que tú quieras no lo que los demás esperan de ti porque muchas veces sucede que que nos cuesta un poco hacer lo que queremos hacer porque es como romper mucho con la norma o con lo que los demás esperan tal pero sin embargo yo creo que uno de los ingredientes de la libertad y la felicidad es el tema de la asertividad ser capaz de expresar exactamente lo que lo que tú quieres siempre desde la educación y lo que quieras no pero que lo que tú quieras pues eso es sabes y tener el no como dice mi padre también tener siempre el no a mano para cuando hay que decir que no le guste o no alguien sabes tu padre evidentemente es un hombre experimentado y si ha sido tímido y ahora tiene don de gente y es y valora la necesidad de decir no creo que evidentemente se ha curtido en la vida yo evidentemente no puedo comparar con tu padre porque él seguramente será bastante más mayor que yo antes 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 comentabas que eso cómo se hace es es una cuestión de experiencia vital la experiencia vital te cambia la perspectiva y te enseña muchísimas cosas y lo puedo decir no solamente como actor profesional sino como en este caso como profesional de la comunicación como co-writer cuanta más experiencia tienes de la vida mucho más empático eres que bueno mucho más empático porque puedes comprender otras realidades claro claro y por lo tanto mucho mejor te vas a desenvolver en términos de comunicación en términos de relaciones con diferencia así que si una persona se siente si una persona tiene pocas si una persona siente que no es buena en su trabajo yo le diría arrísate a cometer errores y vive y vive cometiendo errores sí es una punta no digo que vaya a ser un proceso agradable no no yo lo digo abiertamente no no pretendo hacerme la víctima ni muchísimo menos me considero un hombre afortunado pero si alguien me preguntase diría yo estaba muy jodido en la vida en muchos momentos y para empezar lo digo abiertamente el hecho de dedicarte profesionalmente al arte dramático es una receta para para pasarlo mal es así el arte dramático es una de las profesiones con más paro la mayor parte de compañeros profesionales que he tenido en la vida han estudiado y literalmente su trabajo consiste en trabajar en el zara o trabajar en una cafetería o en un bar o ganarse o ganarse el pan en el en el en el parque del retiro y hacer castings donde toda su puñetera vida y algunos pues tiene la suerte de trabajar en teatro de vez en cuando o trabajar en televisión y demás yo tenía la suerte de hacer pues trabajar cositas en televisión y cosas así pero yo no he sido ni muchísimo menos un actor profesional top ni muchísimo menos vale sino probablemente no me habría retirado de ello pero sin embargo ese tipo de experiencias traumáticas sí creo que han contribuido a enriquecer mucho la perspectiva de la vida ahora valoró muchísimo las cosas que tengo valoró muchísimo las oportunidades profesionales que tengo creo que me he hecho más creo que me he hecho más valiente más activo con mayor determinación no soy perfecto todavía tengo momentos en los que digo soy un cobarde de mierda vale tienes que atreverte muchísimo más y déjalo a un lado pero ese tipo de experiencias si contribuyen a a mejorarte personalmente sí sí estoy totalmente de acuerdo es mucho más comunicativo así que si si consideras que no es comunicativo ni receta es jódete la vida que bueno no sé si es verdad el sufrimiento a nadie le gusta pero sin embargo es el mejor maestro o sea es lo que te das las mejores lecciones vale no sé si es un poco ya son y 38 y me quedaría hablando dos horas contigo de esto porque te lo juro que me encantan todos estos temas sinceramente pero también me apetece meternos un poquito más con temas de copy de comunicación un poco más digamos a nivel profesional lo último a nivel personal sería preguntarte cuáles son los libros que más te han influido o por ya sé que a nivel personal has dicho sí vale venga un poco de recuerdo de crío el pirata garrapata para libros para niños me encandiló literatura volver a la tierra de serra como se llama este hombre albert serra no me acuerdo hace un montón de años hay tres volver a la tierra regreso a la tierra la tierra 2 y no era un lugar llamado tierra regreso a un lugar llamado tierra y la tierra 2 o tierra 3 no me acuerdo es un trílogo de ciencia ficción y además podemos decir algo patrio de un autor un autor español o en este caso creo que es catalán y hay libros de literatura libros de teatro el el teatro en términos de copywriting te ayuda mucho porque el storytelling es básico si quieres como en general si quieres comunicar si quieres en buen marketing tienes que saber de cómo contar historias claro y la mejor manera de aprender a contar historias bueno voy a decir porque soy actor es el teatro el corrijo la mejor manera de saber contar historias si quieres ser copywriter es aprender teatro porque el copywriting es lenguaje hablado y no hay nada más puro que lenguaje hablado que un guión que creí un guión de teatro tal cual son gente hablando vale en literatura en el mundo de la narrativa de florsa que hay mayor descripciones son contextos pero el teatro es personas hablando correcto los autores que más los autores que más me han encandilado son ibsen y henrik ibsen y ay dios mío eugenio nil y hay como se llama este hombre el autor de locos de amor como se llama este hombre se nota que me retira hace años locos de amor locos de amor como se llama este hombre autor 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 que es un autor que falleció hace dos años locos de amor y locos de amor ahí jesús como se llama esto autor de la obra de locos de amor full for love se llama bueno dale un mismo no no quiero no quiero extender full for love no será sam shepard sam shepard gracias jesús que pecado olvidarme su nombre vale sam shepard con locos de amor de henry ibsen casa de muñecas y de eugene o'neill jesús tendría que elegir de eugene o'neill sus obras joder eugene o'neill como se llama este hombre la noche largo viaje hacia la noche largo viaje hacia la noche es muy muy impactante es muy impactante porque los autores los buenos autores de teatro en este caso son autores sobre todo no contemporáneos son autores modernos del siglo XX bueno henry ibsen creo que es autor del siglo XIX no recuerdo si es siglo XIX y comienzos del siglo XX pero en general son autores de los últimos 100 años son quizá más próximos a nuestra cultura además ahora por ejemplo con shakespeare creo que es yo como actor la gente cree que entiende que lea sexpeare y lo entiende eso es mentira eso es mentira es muy difícil entender lo que un autor quería escribir hace 600 años claro muy difícil socialmente éramos una civilización totalmente distinta entonces es muy difícil entenderlo pero este tipo de autores modernos cuando haces un análisis de sus obras y les analizas los personajes y los vives dices este autor ha vivido este autor sabe lo que está hablando y este autor ha tenido que estar muy jodido para contar una historia como esta para saber de esto en lo que se refiere a teatro y en lo que se refiere a bueno me estoy mirando aquí porque tengo aquí la mini biblioteca en términos de desarrollo personal autores que me hayan ayudado hay uno muy guapo que se llama como ganar amigos e influir en las personas de él Carnegie de como ganar amigos e influir en las personas Robert Cialdini influencia psicología de la persuasión probablemente un Robert Cialdini influencia psicología de la persuasión es súper útil y no solamente desde el punto de vista de marketing sino para las personas ahora por ejemplo vivimos sobre todo en internet ahora por ejemplo estamos viviendo una época de sofisticación del mercado en la cual la gente se ha acostumbrado a un determinado impacto de marketing a los discursos con el mundo del copywriting está ocurriendo pero en general con el mundo del marketing la gente se ha acostumbrado a un determinado tipo de embudo de conversión a una determinada estructura de copy a un determinado mensaje propuesto de valor a una determinada fórmula y cuando sometes al mercado el mismo impacto una y otra y otra vez y en el mercado como en cualquier industria hay gente que ofrece mierda y gente que ofrece cosas muy buenas y todo el mundo utiliza el mismo tipo de recurso después el público solamente ve la parte del marketing o sea por la gente que ha comprado y puede poner a prueba el producto e incluso la mayor parte de la gente que compra los productos no los utiliza porque los seres humanos no compramos productos para utilizarlos sino para aliviar nuestras tensiones entre otras cosas pero sea como fuera la mayor parte del mercado solamente ve el mensaje de marketing entonces ahora estamos viviendo una época de transición en la cual la gente se ha se ha agotado de un determinado tipo de estímulo de un determinado tipo de embudo de un determinado tipo de... y uno de los motivos por los cuales se han agotado es antes hablábamos de que no se nos enseña persuasión y Robert Cialdini no sé si se ve en pantalla creo que no se me está viendo es que... luego... ah no, no creo que se vea porque es vertical pero bueno lo hablo aquí esto es... aprender persuasión es muy útil no solamente para un profesional de marketing o para un copywriter sino también tú como consumidor en este caso creo que solamente está en inglés por desgracia solamente está en inglés ¿vale? vale pero Robert Cialdini escribe este libro y diciéndote lo que quiero es enseñarte a que... no tengo tanto... lo dice... sí, lo dice así no tengo tanto interés en que aprendas en que aprendas a persuadir a las personas como en que aprendas a evitar que te manipulen y de hecho conforme va explicando los distintos principios de persuasión te explica cómo se utilizan para manipular y cómo deberían ser utilizados para persuadir y esto es muy útil porque nos... porque contribuiría desde ese punto de vista a que el mercado cuando se viese expuesto a determinados impactos de marketing que pueden ser perfectamente legítimos distinguiese cuando se les está... cuando se están utilizando de una forma manipuladora y cuando se están utilizando de una forma persuasiva y por desgracia como no se nos enseña porque no se nos enseña persuasión porque seas un profesional es normal la gente no lo distingue y solamente ve palabras o estructuras y eso es como no sabía decirlo como yo sé juzgar un traje es que no sabía ahora mismo no encuentro la metáfora pero creo que se me entiende las palabras no son exactamente lo relevante la técnica no es lo relevante es el contexto y la forma en la que lo utilizas Elon Musk vi hace poco alguna entrevista Elon Musk evidentemente hace mucha apología de la ecología es lo más que está está considerando preocupado por la viabilidad de la vida en la Tierra lo ha dicho muchísimas veces considera que nuestra sociedad está abocada a una guerra mundial a una guerra atómica a una guerra nuclear quiero decir está abocada a un calentamiento global que pueda desertizar nuestro planeta y de hecho es una de sus expresiones por las cuales quiere viajar a Marte dice necesitamos expandirnos no tenemos recursos vamos a cargarnos el planeta y sin embargo uno de los en una entrevista le decían vale pero usted está desarrollando cohetes y los cohetes consumen recursos fósiles y decía vale no pretendo ser un hipócrita es decir si hubiera otra manera de llegar a Marte ahora mismo no utilizaríamos recursos fósiles ahora mismo este es el recurso que tenemos entonces la gente no tiene que quedarse con la la fachada tiene que quedarse con el verdadero propósito con la forma en la que lo utilizas si juzgas a una persona si juzgas a uno más porque utiliza cohetes para llegar a Marte y decimos pero tú dices que hay que ser ecológico eres un hipócrita de mierda hay que ver más allá de la primera apariencia exactamente y la mejor manera de ver más allá es aprender persuasión porque entonces comprende este es un manipulador de mierda es que una pregunta que te quería hacer Ivo que esto hay mucha gente que confunde que ven el copy como algo malo porque lo asocian con la palabra o sea asocian la persuasión con la manipulación cuando realmente yo lo estuve reflexionando esto porque durante algún tiempo también tenía como esta duda de decir hostia ¿será que a veces la venta es muy agresiva se llega a manipular no tal y yo dije a ver el copy como tal al menos para mí no es ni bueno ni malo o sea es neutro es como el dinero es una herramienta que te da poder el poder de persuadir entonces tú lo puedes canalizar hacia algo bueno o hacia algo malo eso ya depende de cada uno habrá quien lo use para estafar y habrá quien lo use poniendo un ejemplo muy exagerado totalmente diametralmente opuesto para convencer a una persona de que no se suicide y que tú coño el bien máximo ¿sabes? entonces yo creo que al final el copy no es ni bueno ni malo es sencillamente una herramienta muy poderosa porque te permite comunicar con persuasión no sé si tú también lo ves así o no estoy de acuerdo y creo que eso es lo que debería ser el copywriting y en general lo que debería ser la comunicación persuasiva o la persuasión en sí misma debería ser un ejercicio en el cual nos comunicamos de forma efectiva efectiva por el hecho de conseguir nuestro objetivo para en este caso convencer a una persona de que haga algo eso debería serlo de una forma legítima persuasiva no manipuladora como bien has dicho hay gente que lo utiliza de forma manipuladora porque son al final es un recurso podríamos hablar mucho de ello pero el copywriting en general el mundo del marketing se basa vale voy a intentar resumirlo y esto lo expliqué en una entrevista reciente los seres humanos tomamos decisiones de forma inconsciente de forma muy emocional lo que pasa es que después las justificamos racionalmente es inevitable no es algo que podemos decir es que me estás no tomamos decisiones de forma inconsciente de hecho tengo que contar mis libros Carl Jung escribió un libro hace Carl Jung es un autor entre caballo entre siglo XIX y siglo XX y escribió El inconsciente colectivo y de hecho descubrió que las distintas sociedades reaccionamos de la misma manera frente a situaciones parecidas aunque nos estemos separados por 6.000 kilómetros de distancia y seamos civilizaciones distintas porque tenemos algo aquí algo aquí estamos programados hace algunos años un autor de Harvard hay mucha documentación al respecto el hecho de que los seres humanos tomemos decisiones de forma inconsciente alentados por nuestra emocionalidad y después lo justifiquemos es un verdadero quebradero de cabezas desde el punto de vista del marketing porque si lo piensas eso significa que si quieres hacer un marketing efectivo tienes que comunicarte con el inconsciente ¿no? y tú dices joder me conecto con el inconsciente pero no quiero manipular a una persona no quiero manipularla entonces el marketing más manipulador únicamente si lo quisiéramos resumir hablaríamos de sesgos cognitivos sesgos cognitivos es una parte de ese si lo quisiéramos resumir pero decimos vale necesito recurrir a sesgos cognitivos porque si quiero influir de alguna manera en las decisiones de una persona tengo que hablar de su inconsciente vale no está muy bien ahora bien si no quieres manipular a esa persona después tienes que invitarle a hacer una reflexión racional correcto estoy de acuerdo estoy de acuerdo para que entonces pueda racionalizar y ser consciente de sus decisiones por favor lo estoy intentando simplificar lo que pasa es que tú mismo en tu vídeo de youtube un vídeo de present dices en realidad la decisión ya fue tomada desde hace mucho tiempo inconscientemente ya se ha tomado la decisión recuerdo ahora la película esta del origen creo que se llama Inception de Cristo Fernando que como que una vez se siembra ahí en el inconsciente como que ya la decisión está tomada y que difícil el tema es es que es como un quebrador de cabeza porque lo es de hecho vuelvo a insistir en esto porque la pregunta es ¿cómo no manipular? eso es ese es el mayor desafío ¿cómo no manipular? porque dices no dejas a la gente que tome decisiones si es que la gente toma decisiones nefastas en su vida entonces uno puede decir no hago nada bueno no haces nada todos todos influimos los unos con los otros ¿quién decía ay cómo se llaman estas leyes de termodinámica? por el hecho de un observador por el hecho de observar por el solo hecho de observar cambia la realidad que está observando la verdad es que no hay que ser ningún ingenuo no hay que ser ningún ingenuo es que no hago nada y entonces no influye eso son chorradas no seas ingenuo documentate un poquito mejor y date cuenta de que tu presencia tu producto lo que sea supone un ejercicio de la persona entonces tu deber es que dado que vas a influir porque tu sola presencia supone influencia asegúrate de que tu forma de influir en los sesos cognitivos o en la inconsciencia de esa persona sea lo más responsable posible lo menos manipuladora posible y se puede por ejemplo un ejemplo súper tonto pero es muy comprensible porque la gente pregunta vale ¿cuál es la diferencia después entre persuasión y manipulación? podría dar 50.000 ejemplos pero uno es súper básico y se utiliza mucho en marketing digital ¿vale? vale los seres humanos uno de los sesos cognitivos más conocidos es el principio de escasez también lo llaman fear of missing out hay 50.000 estudios al respecto los seres humanos tenemos miedo a que otras personas el fenómeno se denomina no me acuerdo cómo se llama este hombre lo denominaba así los seres humanos tenemos aprensión al hecho de no disfrutar de algo que otra persona está disfrutando corre que se acaba ¿vale? exactamente entonces Robert Chaldini lo denomina principio de escasez cuando algo es escaso de repente la percepción de valor se incrementa ¿vale? es así no lo podemos evitar no es no lo hagas escaso pero si algo es escaso es que la gente lo va a percibir como más valioso punto no te des vueltas ahora bien entonces ¿cómo lo puedes utilizar de forma persuasible y cómo lo puedes utilizar de forma manipuladora? vale es muy sencillo tú tienes un producto que sea escaso tienes un producto que sea escaso tienes la mitad de las plazas tienes pocos productos haces una oferta durante poco tiempo ¿vale? dilo dilo ¿es verdad? dilo tienes tres productos tienes tres tazas de café y solamente tienes tres digo tengo tres cuando se me acabe se acabó bueno punto eso es persuasión es persuasión pura y dura no estás engañando a nadie y sencillamente sabes que se va a percibir como mucho más valioso perfecto ¿qué es manipular? tienes 50.000 tazas de café y dices que tienes tres total es que la manipulación tiene un punto de como de de mentira o de querer aprovecharte ¿no? del otro a costa de quizás no contar toda la verdad o o esconder algo o yo por eso pienso que siempre el copy la persuasión tiene que ir acompañado sí o sí de honestidad y la mayor integridad posible moral que sé que es algo muy subjetivo ¿no? al final cada persona tiene sus valores y tal pero al final intentar ser honesto en la vida ¿sabes? y a partir de ahí la persuasión no es mala jolín es que todos necesitamos llamar la atención para determinadas cosas y y si existe una técnica para poder hacerlo pues no emplearla sería ser tonto o o o no poder aprovechar todas las herramientas a tu alcance creo que no emplearla es un error claro creo que no emplearla es un error porque la mejor manera de que dos personas lleguen a un acuerdo es que se comuniquen de forma eficiente y si ambos son suficientemente persuasivos y son honestos evidentemente por eso son persuasivos la conclusión a la que lleguen será la en términos utópicos la conclusión a la que la conclusión a la que lleguen será la mejor será la mejor y puede ser que no sea cómprame mi producto puede ser la conclusión final no sea cómprame mi producto o puede ser que lo sea sería lo ideal claro van a que decir van a que renunciar a comunicarte de forma eficiente que es de forma persuasiva creo que es un error ahora si me lo permites quiero hacer un inciso sí porque hemos hablado de cómo se está sofisticando el mercado y hemos hablado evidentemente de la honestidad también te lo digo y esto es algo de lo que yo me quiero hacer responsable en términos de copywriting en términos de persuasión uno aprende uno comete errores claro tío yo por ejemplo la forma en la que me comunicaba hace años cuando comencé a aprender copywriting lo que veía y las consecuencias de lo que de lo que hacía y lo que escribía perdón las consecuencias que percibía acerca de lo que hacía y escribía eran menores que las que percibo ahora porque ahora tras haberlo puesto en práctica y aprender más me di cuenta vale esto deberíamos haberlo hecho de otra manera o esto es mejor hacerlo de otra manera es que esto es una reflexión que tuve precisamente en otra entrevista acerca de porque me preguntaban y qué opinas de yo que sé de la gente que manipula o de lo que sea y recuerdo que en esa entrevista dije bueno es que en el mercado hay gente que que tiene peor ética profesional y gente que tiene más ética profesional gente que tiene que es más honesta gente que es menos honesta sin embargo si te hago un ejercicio de reflexión personal te digo yo he cometido errores o mi trabajo ha cambiado mucho con el paso de los años porque he aprendido he aprendido más y he aprendido el alcance del el que escribía entonces esto es algo que me quiero es un mensaje que me gustaría transmitir al al mercado porque a veces como consumidores vemos lo vemos quizá un poco en blanco y negro es decir aquí me están intentando engañar porque evidentemente lo que quieran es que compre o que haga esto o que haga lo que fuera o esta persona es súper honesta por lo que sé que no sé cuántos igual lo que ocurre es que sencillamente el uno tiene menos experiencia que el otro o el uno está porque lo sé en el mundo del copywriting porque lo veo la gente comienza a estudiar copywriting pero nadie les enseña la diferencia entre manipular y persuadir lo sé porque a mí me pasaba uno comienza a estudiar un manual de copywriting y ahora de repente leo algunos manuales que leía hace años y digo esto no está bien pero cuando estás comenzando no te das cuenta porque confías en lo cual es normal confías en un experto o en un manual lo que sea y te dicen haz esto esto y aquello y les pasa muchísimo a muchos emprendedores que les han dicho tienes que hacer esto esto y aquello y lo ponen y no lo ponen por no son conscientes de que están manipulando todo tiene sus extremos nadie es gilipollas pero cuando hago reflexión sobre mi trabajo a lo largo de los años digo aquí esto lo podríamos haber hecho mucho mejor o aquí esto esto no estuvo bien bueno como cualquier profesión que uno se equivoca va aprendiendo va mejorando es lógico muy interesante todo pues bueno ya casi se nos ha ido el tiempo no sé si me da tiempo de preguntarte alguna hay algo que ya ha salido que es el tema lo hemos comentado lo has comentado tú de Rasky un par de veces de que el mercado ha cambiado y obviamente la fórmula por ejemplo en el caso de la armada que es lo que nos nuestro vínculo en común como nos conocimos claro el lanzamiento no sé si fue hace tres o cuatro años ¿no? fue creo ya sí no tiene nada que ver como estaba el mercado entonces y la estrategia que se usó pues el típico embudo de conversión pues el clásico ¿sabes? de puntos de dolor romo hasta con un traje salía me acuerdo e-mail 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 tal tal vale claro el mercado como tú dices ha habido tanta gente saturando el mercado de los infoproductos de porquería y de falsas promesas que la gente pues ya no es el contexto es muy diferente la gente está más a la defensiva el tema de los vende humos todo esto ¿no? y con Crecetube sin embargo la estrategia ha sido bastante más diferente más orgánica ¿no? el mismo Romu dijo el típico embudo ya no vale para nada nosotros lo hemos hecho de otra manera tal a nivel de copy ¿tú cómo cómo has vivido esta evolución? ¿cómo te afecta? ¿has tenido que cambiar mucho tu manera de hacer o...? radicalmente vale en primer lugar esto es un poco comprometido porque me estás preguntando acerca de un producto con Romual y sé que esto es algo lo podemos abstraer y generalizar esto es algo súper ¿cómo es? de mucho hay mucho hype hay mucha tendencia se habla de Romual se habla de armad digital se habla de que CTV y esto es siempre muy esto siempre está muy polarizado ya entonces evidentemente yo no soy Romual Fons y yo no puedo hablar por él entonces quiero que si alguien ve esta entrevista que no piense Ivo Fid ha dicho esto y eso significa que Romual opina esto y no sé qué yo para eso quiero ser súper respetuoso súper súper respetuoso considero a Romual no solamente un cliente sino un amigo hemos compartido negocios juntos nunca yo personalmente nunca le he visto con ninguna intención de engañar a nadie ni manipular nunca llevo trabajando con él durante muchísimos años y sin embargo soy consciente de que pues hay en ocasiones se nos ha criticado hemos tenido que adaptarnos y demás es precisamente legítimo y sí puedo garantizar que nos tomamos muy en serio las críticas y hemos procurado siempre escuchar no solamente al mercado sino a nuestros clientes para aprender de ellos entonces dicho eso acerca de cómo ha evolucionado las diferencias entre nuestros lanzamientos hay mucho que haber aquí en primer lugar por supuesto que ha habido que adaptar el discurso y adaptarnos a la evolución del mercado y aquí hay en parte una responsabilidad compartida no sé si es el término correcto cuando el mercado se sofistica por ejemplo nosotros lanzamos la armada digital pues efectivamente en el 2018 y la adaptamos con un tipo de estructura y con un embudo de conversión y con un tipo de discurso ahora con el paso del tiempo ese discurso no solamente se ha desgastado como tú bien dicho sino que también el mercado en sí mismo ha evolucionado y entonces hemos tenido que adaptar nuestro producto literalmente la armada digital y bueno todas formas parte de ello porque hemos tenido que renovando no sé qué renovando el servicio porque el mercado cambiaba la competencia cambiaba el perfil de alumno de participante cambiaba entonces para nosotros siempre ha sido un reto adaptarnos a los cambios en el mercado no solamente en términos de nuestro discurso sino en términos de producto y por ejemplo ha habido ocasiones en las que decíamos joder es que ahora ya no podemos decir esto hace tres años lo podías decir y era legítimo pero ahora no lo puedes decir o ahora puede ser interpretado de una forma que pueda ser considerado manipulador o que pueda ser considerado engañoso y créeme cada vez que nos encontramos con que un alumno nos decía pero es que habéis dicho no sé qué y en realidad me encuentro con esta situación era un era un quebrador era frustrante ya ya porque y te lo digo abiertamente nunca 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 ha sido nuestra intención manipular a la gente pero primero hemos aprendido lo que te he explicado hace un momento había partes del discurso fórmulas estructuras que decíamos cuidado porque lo que es subjetivo por ejemplo puede ser interpretado de una forma u otra siempre ocurre entonces hay que tener mucho cuidado con eso nos hemos dado cuenta con el paso del tiempo porque nuestra recuerda hay muchísimas cosas hemos cambiado radicalmente nuestra copy nuestra forma de escribir los emails los anuncios y demás entonces eso es lo primero cómo cómo hacer evolucionar tu discurso pero también adaptarte a los cambios en el mercado para que tu producto se adapte y eso ha sido una parte importante del del proceso de cambio y ahora mismo lo que lo que hemos percatado lo que evidentemente hemos percatado durante sobre todo el último año es que el mercado evidentemente se ha vuelto más escéptico porque lo que hemos dicho antes si el discurso se repite y te encuentras con que hay mucha gente que vende productos que son digamos cuestionables y tú utilizas un discurso similar te van a encasillar de la misma manera porque la gente al final es normal tienen el discurso tienen lo que ves de fuera el marketing claro tío entonces o cambias tu discurso o es inevitable no podemos exprimir más el demonio no sale más jugo la fórmula tiene que cambiar claro y eso sin quitarnos responsabilidad insisto respecto a que nuestro producto haya tenido que cambiar y ha habido momentos en los que teníamos que actualizar el arma digital y podía ocurrir lo digo directamente que decíamos ojo es que hemos tenido que cambiar no sé qué lecciones porque ahora esto es distinto y de repente antes decíamos una cosa y yo que sé había clientes que escuchaban esto y luego se encontraban con que el mercado había cambiado entonces para nosotros era joder el mundo del SEO además es una putada sí sí es súper cambiante es súper cambiante y entonces puedes haber dicho algo hace tres meses o hace seis meses y de repente te cambia el mercado y no has cambiado tu copy y eso para nosotros era realmente no te voy a decir que nos sintiéramos culpables pero era un ejercicio de responsabilidad de que tenemos que cambiarlo y tenemos que cambiarlo cuanto antes y nos hemos retrasado yo recuerdo que yo no era antes yo he estado de responsable de producto durante el último año y medio entonces de antes no te pudo decir si de lanzamiento en términos de copy pero de desarrollo de producto estuve durante finales de 2019 hasta ahora principios de 2021 y eso es una parte y la otra acerca de la sofisticación que la gente se acostumbra al mismo discurso ahora por ejemplo esto lo explica Eugene O'Neill Eugene O'Neill no, 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 no joder estoy bueno iba a decir David O'Neill Eugene Svarts perdón Eugene Svarts explica esto en una de sus obras Breakthrough Arbor Chaisen la sofisticación del mercado por ejemplo cuando si el mercado se acostumbra demasiado que prometes prometes y prometes y prometes unos enclave de beneficios el cliente al final dice bueno tú me estás prometiendo prometes y prometes hasta que metes y luego te encuentras con que compras el producto y no era así entonces hay un momento en el que si todo el mundo está prometiendo y prometiendo hasta que mete pero la mayor parte del mercado lo que hacen es meter y después se olvidan tú no puedes seguir haciendo eso porque te van a decir tú también estás prometiendo el oro y el moro y luego en realidad es mucho más difícil tienes que cambiar el discurso porque la gente evidentemente no te va a creer y aunque les proporciones el servicio no te van a creer entonces hay que comenzar a ser más muchísimo más racional y es lo que hemos dicho antes la persuasión es un ejercicio de ira y vuelta entre emocionalidad y racionalidad entonces tienes que decir ve si el público desconfía de tus promesas de beneficio sean verdad o no en términos vamos a asumir que son verdad que lo que dices es verdad claro apartamos de ahí tienes que comenzar a ser más racional y decir vale de acuerdo mira esto es lo más objetivo que te puedo decir es cierto que estos beneficios hay algunos que son más directos y otros que dependen de tu contexto vital dependen de tus circunstancias de tu país de lo que sea vale entonces tienes que ser mucho más detallista tienes que al final podrías decir que tienes que ser más honesto creo que a veces la gente confunde honestidad con racionalidad y no es exactamente lo mismo no es exactamente lo mismo me explico ahora por ejemplo hablar de productos como la armada digital que están concebidos por ejemplo para generar ingresos por ejemplo la armada digital está concebida como un producto en el cual es un modelo de negocio en el cual creas webs las posicionas y las monetizas para generar ingresos y lo haces a través de internet generar ingresos te permite transformar tu vida tu estilo de vida en lugar de dedicarte a lo que te estás dedicando ahora en tu puesto de trabajo lo que haces es trabajar desde internet y te permite oye si puedes generar ingresos desde tu propio ordenador y te ahorras tiempo para ir al trabajo o lo que sea pues transformas tu vida hace algún tiempo hace años se hablaba mucho del discurso de quieres transformar tu vida estás cansado de ir a tu oficina de un trabajo de 8 a 5 vale trabaja a través de internet por ejemplo trabaja desde tu casa trabaja desde lo que sea transforma tu vida pero el problema es que es un beneficio a largo plazo no es un beneficio inmediato de tu producto tu producto lo que hace es enseñarte las habilidades o te proporciona el conocimiento si lo pones en práctica y solo si lo pones en práctica puedes conseguir ese otro tipo de beneficio ahora por ejemplo a hablar de ese otro tipo de beneficio el mercado te va a criticar ¿por qué? porque hay mucha evidentemente hay mucha gente que se proyecta en el futuro pensando en esos beneficios pero si no le has puesto a pagar el precio claro claro entonces no puedes hacerlo así claro igual tiempo atrás pues solo con lanzar el mensaje que a la gente le gusta escuchar ¿no? de cambia tu vida tal la promesa era suficiente pero hoy en día pues eso lo que tú has dicho el contexto del mercado ha cambiado mucho entonces incluso a mí me parece que genera más conversión el hecho de ser honesto y de poner encima de la mesa de forma clara de decir mira esta es la promesa pero tienes que hacer esto 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 no toda la gente lo consigue la mayoría de gente fracasa por esto por esto por esto entonces cuando también ponemos encima de la mesa la realidad del asunto y la honestidad para mí eso genera más confianza es como cuando tengo que hacer una review de un producto no voy a decir solo los pros también voy a decir los contras y eso incluso que a priori intuitivamente parece que va a ser algo malo para la conversión no menciono el contra para nada genera no sé sinceridad ¿no? yo creo que al final fiabilidad y eso es necesario para convertir bueno tú eres el experto pero yo te digo lo que pienso estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo la el hecho de ayudar a racionalizar la decisión de compra viendo pros y contras y demostrando la realidad con más detalles creo que no solamente te contribuye a que seas más honesto sino que también puede contribuir a que sobre todo en un mercado más sofisticado conviertas más y esta ha sido probablemente una de las lecciones que que más yo personalmente que más he aprendido cuando comencé el mundo del copywriting muchos manuales te dicen utiliza esto esto y aquello y di esto esto y aquello y habla el mundo del copywriting te repite mucho tienes que hablar mucho de los beneficios pon siempre en valor los beneficios de tu producto entonces está muy bien y todos te lo dicen te lo juro lees todos los manuales y hablas de blog todo el mundo dice tienes que poner en valor los beneficios de tu producto y de repente nadie te habla de características ¿vale? y luego de repente descubres cuando ya pasan los años y has estado trabajando y compruebas cómo funciona el mercado dices joder pues no es así no es solo así en un mercado muy ingenuo te funciona en términos de honestidad como tú bien has dicho conviene que hables de las características conviene que hables de los pros y los contras conviene que hables de la inversión que necesitas hacer pero y te lo digo así abiertamente cuando comienzas en el mundo del copywriting hay muchas cosas que hay demasiada simplificación claro hay muchos manuales que simplifican y hemos tenido que aprender yo por lo menos he tenido que aprender la experiencia te lo da tú ya eres un copy 2.0 y vas a sacar un libro del nuevo copywriting de hoy en día bueno no sabría decirte si es nuevo porque al final cuanto más estudias más cuando más estudias más te das cuenta de que no tienes ni puñetera idea y sí creo que hay cosas que cuanto más estudio sí creo que hay cosas modestia aparte que creo haber creado o por lo menos haber innovado en algunos aspectos y en las formaciones me gusta mucho por ejemplo en todas las formaciones digo mira esto está extraído de aquí o esto está basado de aquí o esto está adaptado de aquí pero si ha habido algo que honestamente creo mira esto lo probé decidí probar algo nuevo y funcionó y lo digo directamente pero es lo mínimo por lo más general lo que lo que me siento es que tengo más experiencia y eso me permite quizá la experiencia es conocimiento real total claro cuando lo has puesto en práctica entonces bueno creo que soy un copywriter mejor de lo que era hace 5 años segurísimo 2.0 o lo que sea pero sí creo que es mejor de lo que era hace 5 años o hace 3 años o hace un seguro seguro pues ya tío no te quiero robar más tiempo ya tengo aquí unas cuantas más pero ya te voy a dejar libre ¿seguro? sí tranquilo seguro segurísimo sí vale de hecho no te lo he comentado tenía una sorpresilla reservada para ti que espero que te guste mucho me encanta bueno venga dispara me gusta esto es mira tengo una mi cuñada es una manita se le da súper bien las manualidades la creatividad tiene una vena artística muy chula y hace productos handmade ¿vale? entonces entre otras cosas hace tazas personalizadas yo le he pasado un diseño y ella lo ha montado y te la voy a mandar tío este señor de aquí es Ivo Fizz en un teatro bueno hay varios no sé si enfoca bien o no la cámara vale yo veo el teatro y la otra mano tengo que es un boli es una pluma con tu firma de Ivo Fizz que bonito el escenario es un teatro detrás hay tres edificios que simbolizan digamos tu vena también empresarial que sé que tienes como tres empresas o así aquí las máscaras del tema de arte dramático por aquí un la balanza un guiño a tu a tu rama también a la justicia del derecho y bueno un gesto de agradecimiento por haberte pasado por aquí que sinceramente me tiraría una hora más o sea me lo he pasado genial gracias gracias de corazón yo te digo en serio si quieres seguir porque tienes alguna pregunta yo estoy encantado porque primero porque me encanta hablar y segundo porque porque me caes muy bien y todo lo que sea contribuir a a divulgar el mundo del copywriting podemos hacerlo y si no es hoy será en otra ocasión no te preocupes por eso si por ahí lo dejamos ya que ya son dos y cuarto toca comer también pero bueno lo más importante que de hecho era la primera parte ha quedado muy cubierto sobre todo temas de de esto de de cómo el teatro te ayudó a salir un poco de la de la timidez que habíamos dicho y todo esto que es algo que a mí me parece espectacular de hecho no lo hemos tocado pero Ivo Fitt como tal no eres tú realmente Ivo Fitt es un un seudónimo ¿no? de ego ¿quieres que te lo cuente? ¿o tienes que irte a comer? un misterio hay clickbait desvelándola vale pues nada si quieres lo dejamos como clickbait pero vamos Ivo Fitt es un seudónimo y quizá forma parte bueno forma parte en primer lugar de mi transformación profesional porque yo yo he estado y lo digo abiertamente yo considero que he estado invinculado al mundo de la comunicación durante 20 años porque si no era a través del arte dramático después ha sido a través del mundo del marketing y para mí van de la mano y bueno a través de la televisión porque estuve en arte dramático televisión publicidad y demás y después mucho más volcada en el mundo del marketing pero evidentemente cuando decidí renunciar a mi carrera como actor profesional tuve que hacer un cambio y cuando comencé en el mundo específicamente en el mundo digital yo tenía mis inquietudes decía aquí te puedes meter en una plataforma y te pones a trabajar y que van a opinar de ti y tenía literalmente tenía miedo y dije como ya me venía del mundo en general en el mundo de la literatura se utilizan muchos pseudónimos y en el mundo del arte dramático también y dije mira voy a crear un pseudónimo que primero me proteja no voy a ser que ponga aquí mi nombre en una plataforma que no tengo ni idea y alguien de repente comienza a decir cualquier cosa y segundo porque para mí fue una especie de proceso de transformación creé un alter ego Evo Fizz es el profesional que quise ser hace ya varios años y de hecho me escribí una me escribí una bio incluso lo digo obviamente incluso me puse otra Evo Fizz me puse otra otra fecha de nacimiento otro signo del zodiaco porque estuve buscando porque dije si quieres si quiero mejorar te voy a cambiar te voy a cambiar hasta ahora lo que he estado haciendo ahora no me ha funcionado y tengo que cambiar y fue algo casi psicótico porque bueno este nombre es casi psicótico pero para mí el hecho de crear ese pseudónimo me motivó era como liberador es algo simbólico también ¿no? es decir ahora es un nuevo un nuevo inicio o algo y iba a ser algo temporal y dije me lo voy a utilizar ahora mientras comienzo y comienzo a trabajar como redactor luego ves que honestamente tuve modestamente tuve tanto éxito que claro los clientes ya me conocían como Evo Fizz claro no me llamo Guillermo pero luego decir después lo hacemos como Clickbait ¿y qué más? ¿y el apellido? eso es fácil de localizar en realidad y es que quiero decir que es que los clientes de repente me llamaban con Evo Fizz o me recomendaban Evo Fizz no sé qué no sé cuántos y dije pues sigo pues sigo además porque si quieres en internet por ejemplo es una ventaja tener una una marca personal o una marca o un nombre de marca que sea único entonces dije venga voy a crear algo que sea único si buscan Evo Fizz solamente me pueden encontrar conmigo y bueno fue todo un proceso de marketing en realidad fue un proceso de marketing que bueno lo cuento pues pues nada tío un placer un placer auténtico espero que tú también yo creo que sí que has estado a gusto nos lo hemos pasado bien hemos reflexionado hemos compartido cosas chulas y y nada más tío que mil gracias que un abrazote y no a ver ya coincidiremos en otra ocasión claro que sí cuando tú quieras es un aplauso ya sabes que te tengo mucho cariño y estoy encantado siempre de estar encantado de darte tiempo que hablemos fuera y dentro de la cama fuera y detrás delante y detrás de las cámaras y te deseo mejor porque